Bueno, bueno, bueno chicos, después de tanto hacer el subnormal estos días, después de tantísimo romperos la cabeza con que no tenía el puto FIFA Hoy lo he comprado por la mañana, me han timado en G2A, así que por la tarde he vuelto a comprar otra vez el FIFA Ya tengo el FIFA 17, digital, porque, no sé, lo he comprado digital, esto, esto es el FIFA 16 y por lo tanto Pues no es el FIFA 17, de hecho no solo el FIFA 17, sino que he pillado aquí unas moneducas, no, monedas no, FIFA Points Primer sobre que me abro en este FIFA 17 ¡Hostia puta! Digo, el primero jodín Atlético de Madrid, central y uruguayo, no me lo puedo creer Bueno, bueno chicos, no está nada mal, no está nada, nada, nada mal Ay, come on, please Y me da un sobre que no es ni oro brillante Se vino Messi Se vino oro brillante No Eh, mil moneditas, bueno, dos mil moneditas Tiro un caminante, un caminante que nunca me ha salido uno ¿Oro brillante? Ay, 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 Rosy Ay de Rosy Igual cuesta algo el hijo de puta Oh, 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 oh Mil monedazas chaval Fuah De oro De oro No, Sajin, Sajin Está saliendo toda la droga, chaval Toda la droga me está saliendo Oro brillante y no es caminante Oro brillante y no es caminante No puede ser Bueno, un delantero centro con 59 de ritmo Seguramente se venda unas 40, 50 mil Millones De monedas Dale, sí, oro brillante En Zonzi Bueno, 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 igual tiene cabida en el mercado Vamos a ver No La verdad es que no ¿Qué cojones? Acaban de sacar sobres de... ¡Lul! Acaban de sacar sobres de 15 mil ¡Eh! ¡Hostia! ¡Cuántas formas físicas, chaval! Ya está, ya está Ya lo hemos rentabilizado Va, voy a abrirme otro, voy a abrirme otro 9 sobres restantes Ah, bueno, puedo abrírmelos todos, creo, ¿no? 300 por 10 ¡Villa! ¡Villa! ¡Villa igual se vende! Y muriel, ojo, ojo ¡Villa y muriel, chaval! ¿Vamos? ¿Oro? ¿Caminante? Bueno, ospina, ospina... Algo tocho ya, por favor Por favor Me habré abierto Muchos fotones ¡Sobre de 15 mil! Bueno, esto ya es un cachondeo ¡Ay! 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 ¡Caminante no hay camino! ¡Se hace camino en mi play! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Cuatro sobres de 15 mil restantes! ¡Los voy a abrir todos! ¡Los voy a acabar todos! ¡Y vamos a acabar! ¡Pero ojo porque aquí se viene el otro 8! ¡Quedan tres! ¡Quedan tres! ¡Señodas y señodes! Bueno, brillante No me lo puedo creer ¡No! ¡Eh! Coleman, igual se vende Y Gibbs, ojo Coleman y Gibbs Ni Zayner Bueno No está mal, no está mal Tampoco está... No nos quejaremos No nos vayamos a quejar Que aún... ¿Eh? No nos vayamos a quejar Bueno chicos Pack opening finalizado Espero que os haya encantado Tengo pensado hacer otro Esta semanita Para hacer monedas En esta cuenta Que no tenía Porque acabo de comprarme el FIFA ahora Y por lo tanto no tenía monedas Y tengo que tener monedas Y por lo tanto voy a hacer un pack opening pronto Otro más Espero que os haya encantado este pack opening Dejad un buen like Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!